Para bailarlos de esta manera Bailamos, 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 bailamos Juancitos grandes o dos hileras El costumbre de corriente y alegría de la barra Y al sonar un dos hilera Ya ha rastido las piernas de un pastigo en Paracruz Y habiendo música y cancha y vainas para bailar Las botas y las escuelas vayan arando la tierra Porque van a zapatear ¡Eso! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a ir a esas paredes! ¡Vamos, calentón! ¡Vamos, calentón! ¡Vamos, calentón! ¡Vamos, calentón! ¡Bailamos a todos los colegas músicos presentes! A la voz amigo Horacio Párez El parte del halcón Eso Así soy Luis ¡Vámonos más! ¡Alelí, alelí! ¡Alelí, alelí, alelí, alelí! ¡Alelí, alelí, alelí! ¡Alelí, alelí, alelí, alelí! ¡Vámonos más! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!